Monserrat Cavallé Abraham Del Moral, portavoz del Hospital Saint-Pau, confirmó la defunción a la AP, dijo que la familia de Cavallé había pedido que no se revelara la causa de muerte, pero que ella había estado en el hospital desde septiembre. Alejandro Fernández está en rehabilitación, dice amigo cercano la prensa española informó que Cavallé fue llevada al hospital de Barcelona en septiembre debido a problemas de la vesícula. Ad Choices Advertising Real Invented by Teats casi 4.000 representaciones en vivo Cavallé, hija de una familia de clase trabajadora, era un prodigio que entonaba cantatas de Bach cuando tenía apenas 7 años de edad. Tenía un repertorio casi limitado, tuvo 90 roles de ópera y logró casi 4.000 presentaciones en vivo. El presidente de gobierno Pedro Sánchez, mediante Twitter, lamentó el fallecimiento. Triste noticia, muere una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente. Su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros. La ópera perdió a su mejor soprano. El rey de España ofreció su propio tweet, era la Cavallé, la gran señora de la ópera, leyenda de la cultura universal, la mejor entre los mejores y capaz de descubrir nuevos espacios de creación con los más grandes. Su personalidad y su inigualable voz nos acompañarán siempre. Sentimos mucho su pérdida. El tenor José Carreras dijo que el mundo de la ópera ha perdido su mejor soprano. De todas las sopranos que he escuchado en vivo, nunca he escuchado a ninguna como Montserrat, dijo Carreras a Radio Cataluña. Los influencers mejor pagados del espectáculo Carreras, que al igual que Cavallés de Barcelona, elogió la versatilidad de la fallecida artista, afirmando que ella podía hacerlo todo, desde el ve y tanto más puro hasta el tristán e y soldá de Wagner. A los ocho años, Cavallé ingresó al Conservatorio de Barcelona donde entre sus primeros maestros estaban Eugenia Keny, Conchita Bada y Napoleónia Novassi. Se mereció la medalla de oro de esa academia en 1954. Fue a estudiar ópera en Milán, y en 1956 se incorporó a la ópera de Basilea donde en el Stadsteater de esa ciudad consiguió su primer rol protagónico, como Mimi en la Bohén de Puccini. Cuatro años más tarde era una de las principales cantantes de ópera de Bremen. Deleitó a México en 1964, Cavallé ofreció una elogiada presentación de Manon de Jules Mazenet en Ciudad de México, pero fue un año después en Nueva York que un golpe de suerte la catapultó a la fama internacional, debido a que la soprano norteamericana Marilyn Horn se indispuso súbitamente. Cavallé la tuvo que reemplazar de manera imprevista en una presentación de Lucrecia Borgia de Donizetti en el Carnegie Hall de Nueva York. La actuación fue estruendosamente elogiada. Produjo una apreciada presentación como Elisabetta of Aloha en Don Carlos de Verde en la Arena de Iberón en 1969. El concierto se hizo famoso por el dilatado a la que entonó al final de la obra, para deleite del público, inspiración para Mercury Cavallera también conocida por sus recitales, particularmente de las canciones de su España natal. Se destacaba por la pureza de su voz, los matices vocales y sus exquisitos pianísimos. Se desvió fugazmente hacia la música pop en 1987 en un duo con Freddie Mercury, el cantante de Queen, para la canción Barcelona en un álbum de ese mismo nombre. La canción se convirtió en el himno oficial de las Olimpiadas que se celebraron en esa ciudad en 1992. El guitarrista de Queen, Brian May, lamentó el fallecimiento de Cavallé, a quien calificó de inspiración para Mercury. Fue una inspiración para todos, pero especialmente para Freddy. Su bella voz nos acompañará eternamente, escribió May en un mensaje en Instagram acompañado por una foto de Cavallé y Mercury cantando juntos. Una familia de artistas Cavallé entonó esa misma canción Barcelona en vivo, acompañada de una grabación de Mercury ya fallecido, en el final de la Copa UEFA en 1999, en el Estadio Camp Nou de Barcelona. En 1997, cantó dos canciones en un disco con Vangelis. En el 2015, Cavallé fue convicta de fraude de impuestos, y se le dio una pena suspendida de seis meses de cárcel. Cavallé no había pagado más de 500 mil euros, 550 mil dólares, en impuestos que debía. Cavallé, nacida con el nombre María de Montserrat Viviana Concepción Cavallé y Folk, ayudó a varias causas caritativas y fue embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Además creó una fundación para ayudar a niños necesitados en Barcelona. En 1964 se casó con el tenor español Bernabé Martí. Tuvieron dos hijos, Bernabé Martí y Montserrat Martí, quien es por su cuenta una exitosa soprano. Precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP. Te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!